¿Por qué me haces esto, Joel? ¿Qué cosa? ¿Quieres que renuncie y me vaya? Primero me haces lidiar con una clienta difícil, me pones ese auto clásico para arreglar en tres horas. ¿Qué pasa? Bueno, esas son cosas que pasan en un taller, si yo no tuve de saberlo. No, 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 esas son cosas que tú estás haciendo que pasen. ¿De qué tienes miedo? Miedo, dice. Miedo yo. Yo no tengo miedo de nada. ¿Ah, sí? Ahora que lo mencionas, ¿sabes lo que pienso? Que tú eres un acerrucho, ¿no? Claro. Bueno, te quieres quedar con todos los clientes. ¿Qué? ¿Sí o no? Claro, por eso los tratas bonito. Hazte ver, ¿qué te pasa? Por eso los tratas bonito, ¿no? Por aquí, por allá, te los ganas y después a mí, ¡zas! Me huele la cabeza y te lo llevas. Tú estás mal. Si yo los trato bien es porque es mi manera de ser, no por lo que estás pensando. No te creo ni una palabra. Mira, Joel, si tú quieres que renuncie, solamente dime, ya está. Pero antes te voy a aclarar una cosa. Si yo trato bien a los clientes, si estoy haciendo bien mi trabajo, si me estoy esforzando por hacer todas las tareas que tú me encomiendas, es porque me interesa quedarme aquí y luego pedirte un aumento de sueldo. No por todo lo que estás pensando.